Perdió la vida tras ser herida de bala por parte de un hombre en el sector Los Corbanitos del municipio de Las Matas de Farfán, en la provincia de San Juan. La víctima respondía al nombre de Anatalia, encarnación de 27 años, en tanto que el victimario es el nombrado Flamarion Santana García de 49. Según una nota de la policía, el hecho se habría producido porque supuestamente Santana García le había dado la suma de 11.000 pesos para comercializar ropa y Anatalia, encarnación, lo consumió en bebidas alcohólicas. Santana García se encuentra detenido en el destacamento policial de Las Matas de Farfán para ser sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. También fue hallado el cadáver de un hombre en estado de descomposición en la playa El Cayo, en Barahona. El cuerpo sin vida se encontró en la orilla de dicha playa en medio de escombros de basuras y algas, escombros, basuras y algas, donde hasta el momento se desconoce la identidad de la persona y causa de su muerte. El cadáver fue levantado por el médico legista junto a los agentes del DICRIM, todos saben lo que es el DICRIM, ¿no? Donde inmediatamente fue trasladado al Inasif de Asua para los fines correspondientes.